Yo por algo, por algo tengo mi fama de maligno. Y esto no lo sabe el maestro Marzán. Se me ocurre pensar qué hubiera pasado... Esto va a traiciones, y va a traición de verdad. Mirele la cara a Marzán, se da cuenta que va a traición. ¿Qué hubiera pasado si Mozart, en vez de nacer en el litoral argentino, hubiera nacido acá, en el puerto, y compusiera tango? Bueno. De verdad que no estaba preparado. Lo otro sí, encerró toda la semana. No. 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 Gracias.